sobre el proyecto hídrico con los técnicos e ingenieros en el despacho del municipio. Bueno, nosotros habíamos estado hablando con Marco y con el intendente para el día viernes. Estamos planeando hacer una reunión. Están acercándose justamente técnicos e ingenieros ya al departamento, ya que se están haciendo los estudios. El día de ayer y anteayer estuvimos trabajando ya en la zona. Así que, bueno, nosotros pretendemos que este proyecto se lo haga. El proyecto fue presentado para que se trabaje a través del municipio. Así que es lógico que tengamos conversación con el intendente y con la gente que trabaja con él para que este proyecto se lleve a cabo, sobre todo para el día de San Mateo. Y no, obviamente, que faltan algunos detalles, que eso fue una parte del presupuesto que se va a ocupar para trabajar en el hogar, no el tema de ingeniería y demás, entre las cosas de los estudios que hay que hacer para definir si este proyecto es viable o no, ¿no? O sea, que hay que hacer los estudios y no es porque a Patricio Vázquez le ha ocurrido hacer el proyecto que tiene que ser. Ahora hay que ver la facultad y la forma en que se hace, pero la gana está de que sea viable, de que se haga, y bueno, está todo calculado como para que es un proyecto que se puede hacer. Solo falta que se terminen con los estudios y se descomienzan las obras, ¿no? Que eso va a depender de lo que decida el municipio y los ingenieros que van a trabajar en el hogar. Consejal, una pregunta que está vinculada con la política. Mario, ahora le voy a dejar que usted hable con el consejal y aproveche de esta mañana donde tenemos mucha información. Vinculación con la política. Tengo entendido que el día 4, en el barrio 4, perdón, cuando esté el festejo del nuevo cumpleaños de ese barrio, usted estaría presentando su candidatura a intendente. ¿Esto es así, consejal? No, Weyman, a lo que son ahora los festejos del barrio 4 de abril, lo estamos organizando ahí con Trini y Córdoba, con Erika Coso, con algunos vecinos, estamos organizando, hay una gente que va a ayudar, como hace todos los años, estamos organizando eso, pero este año la fiesta mayor va a ser en la Bombonerita, que hace 3, 4 años que vengo por este grande justamente por los festejos del 4 de abril, mi cumpleaños, así que he pedido a los amigos, vamos a hacer la fiesta ahí en la Bombonerita y bueno, ahí ya le habrá sorpresa. Ahí no le sorpresa, bueno, escucho Mario, eso le habrá sorpresa porque yo tengo la posta, quédese tranquilo, no le voy a firmar, pero estoy seguro que es así. Lo escucha el concejal, Mario. Bueno, concejal Vázquez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Buen día? Buenos días, Marito, buenos días para usted y para todos los que nos escuchan. Bueno, usted sabe que me interesaba hablar mucho con usted justamente hoy y justo hoy lo encontramos. Gente del barrio 4 de abril que tempranito nos mandaba mensajes y nos decía que, bueno, le agradecían a usted por la colocación de internet en el barrio. ¿Esto ha sido así, concejal? Sí, justamente Mario, esto estaba vinculado a lo que era también el proyecto que se armó, ¿no? Que no lo armó yo ni lo presentó del consejo, sino que fue por notas de vecinos tanto del 4 de abril, de las chacas y de los nogales y también de la entrada de San Agasta. Bueno, lamentablemente, por cuestiones que desconozco, esos otros tres barrios todavía estarían sin el servicio que creo que pronto se estaría empezando. Yo creo que hay unos problemas de dinero en la empresa por todo esto que también el tema que se aproximaba las elecciones y lo demás, pararon muchas horas en toda la capital, ¿no? Así que yo creo que ahora se activará y bueno, ya podrían tener también lo que serían los vecinos de la entrada de San Agasta, de los dos barrios, para el lado de la familia de Simonetti y para este otro lado, y ahí tendrían ya, le pondrían a los nogales y las chacas, que es un anhelo, pero hace muchísimos años, desde cuando se hizo la prueba piloto de San Agasta, hace 12 años que el barrio de las chacas está pidiendo el servicio. Dice, bueno, la otra vez con la visita de Verde, también fue algo lindo lo que él comentó y a lo que se refirió también, así que, bueno, él también iba a gestionar por el tema de estos barrios que estarían faltando. Lo que tenía el barrio el 4 de abril era, y las pampas, porque no se hizo únicamente el 4 de abril, sino también las pampas, que son bajadas, que faltaban, son conexiones, así que, bueno, sí, sí, justamente la gente de los barrios había hablado con él, bueno, se está llegando a eso, es más, hay conexiones que también estaban demoradas para varios barrios que ya tienen el servicio, que el día miércoles van a volver a terminar, porque había mucho perido en San Agasta y no se los realizaba desde el capital, y bueno, gestionamos eso para que se dé cumplimiento con la gente que estaba esperando el servicio, nada más. Perfecto, perfecto. Bueno, concejal, ayer justamente hablábamos con Marcos Díaz, él sabe muy bien que está frente de recursos hídricos de acá, de Vía de San Agasta, y lo ve con muy buenos ojos a este proyecto que, bueno, usted ha presentado en el Consejo Deliberante, y justamente antes de ayer hablábamos con el Intendente, quien también nos dijo que es un muy buen proyecto. Ah, bueno, bueno, muchas gracias, y bueno, Marito, sí, la idea es de esto, de trabajar en conjunto, ¿no? Yo quería hacer referencia también para que nadie se moleste, también he pedido colaboración al diputado en algunas cosas, y que también me está ayudando, obviamente, al proyecto lo hemos presentado para que sea el Ejecutivo quien lo lleve a cabo, ¿no? Y como decía y escuché la nota, después, por medio WhatsApp, la nota que le hacen ustedes al Intendente, también agradecido con el Intendente por prestar atención a este proyecto. Bueno, ahora hay que evaluar, ¿no? La factibilidad, como decía él, está totalmente no cierto. Este es un proyecto que se están haciendo estudios, es un proyecto que se ha pensado, se ha ideado, obviamente, sin tener los resultados acabados de todo, porque obviamente es parte del presupuesto que yo planteo con lo que los ingenieros hídricos van a trabajar totalmente en el lugar, ¿no? Porque si los recursos no podemos llevar a cabo ninguna obra ni ningún tipo de estudios. Obviamente que se han hecho algunos estudios hasta donde me ha dado el alcance a mí para hacerlo y con la colaboración del diputado y con la colaboración con gente de la universidad que está trabajando gratis en esto, ¿no? Pero ellos lo ven muy factible, muy factible, así que, bueno, veremos con el equipo técnico que tiene realmente el municipio quien es al que le pido que lleve a cabo esta obra, podamos concretarla. Y esto no es un, como decía el Intendente, me parece muy bueno, esto no va a ser una obra de quien presentó el proyecto, quien lo ejecutó, va a ser una obra para el departamento que es muy necesario, muy necesario. Mira, Mario, lo que te cuento. Te cuento un detalle que es importantísimo para todo el departamento. Nosotros en ese lugar tenemos un brazo, un brazo de agua, que nosotros en los tiempos estivales decrecientes, ¿qué pasa en Saragasta? Cerramos todo porque se nos llenan filtros de basura, se nos da suyo y estamos dos, tres días sin agua porque viene el creciente, ¿no? Sí, sí, sí. Este proyecto está ideado porque tenemos un pequeño, una pequeña vertiente que es un brazo del río que se sumerge como a 500 metros del lugar y nosotros poniendo una tubería de 200 metros alzaríamos agua, agua directamente para tomar cristalina sin creciente nada en los tiempos estivales. O sea que tenemos hasta la ventaja de tener nosotros agua limpia en tiempos que están los ríos crecidos y nuestras dos plantas no funcionan. O sea, la planta que tenemos reciente es la de las bombas. O sea que una ventaja importantísima que tenemos y que esas hay que aprovechar la naturaleza mostrando las fuentes y la posibilidad ahora con toda la tecnología y energía que tenemos de armar este proyecto y darle otro curso a las necesidades de los anagasteños porque siempre en las partes altas hemos sufrido por el tema de agua, por ahí las bombas se recalientan y eso no es que quiera el que está a cargo del agua que se recalienta. Son cosas que pasan. Somos muchos usuarios ya en todo este tiempo. Así que tenemos hasta esa ventaja, Marito, que eso es importantísimo lo que yo te planteo. Sí, sí, sí. Porque en los tiempos estivales que en añares y añares y sobre añares los tiempos de creciente nos quedamos sin agua. Hoy contaríamos con otro brazo que el río desemboca en otro lugar y a esa agua a 200 metros donde van a ser los peletones nosotros podemos alzar en medio de la bomba y tener agua también en el tiempo de creciente. Pero en la creciente tres, cuatro días hasta ahora que no tenemos agua más que la que se almacenó hoy en la planta potabilizadora que está en el barrio La Plaza. Pero con esta nueva obra tendríamos agua hasta los días que llueva que venga creciente y demás. Así que bueno, es una obra fundamental para el departamento y Dios quiera se pueda concretar. No es porque yo presento el proyecto que se tiene que hacer. Esto los ingenieros van a determinar la factibilidad de poder hacer ese proyecto que sea un bien para el departamento. Totalmente, totalmente. A ver, usted recién decía ¿no? He recibido ayuda de acá, de allá. Yo creo concejal de que la ayuda se va a recibir de todos lados por el bien de San Agasta. lo mejor sería tener el bien en San Agasta que esté bien en San Agasta y que bueno, sea un bien para la gente. Eso es lo esencial, es lo mejor que piense en la gente más en esta época que bueno, que la gente sabemos muy bien que está siendo bastante golpeada por el gobierno nacional. Sí, sí, realmente las políticas nacionales nos tocan a todas muy de cerca, sobre todo a la gente que trabajamos día a día y bueno, esto también este proyecto si de llevarse a cabo de ser factible, también nosotros en el proyecto incluimos malos de obra sanagasteña, 20 puestos de trabajo para la gente de San Agasta con un buen sueldo, ¿no? Y la obra está muy fácil, nosotros hemos recorrido los distintos puntos, el trabajo no va a ser un trabajo de riesgo, de nada, sino por el voluntad y si Dios quiere, mira lo que te digo Mario, fue tan lindo para mí, tan grato que al pueblo le interesa el proyecto que tuve el acercamiento de algunos gente de campo que cruzan por una quebrada hacia el otro sector, hacia Guaco y me impulsaron contándome y bueno, yo estoy para escuchar, por eso soy autoridad del departamento, para escuchar y bueno, siguiendo consejos de ellos, hemos recorrido ayer otras alternativas que incluso nos ahorrarían kilómetros de cañería y que sería esa parte del presupuesto que se podría usar en otras cosas también para la obra pública de San Agastro. Así que yo escuchando los vecinos, escuchando sugerencias y alternativas que son bastante buenas, lo que me comentaban ayer la gente que sale en los campeones nuestros, me pareció muy aceptable y bueno, la idea de todo va a sumar para que este sea un gran proyecto y sobre todo un beneficio para el departamento de San Agastro. Si estamos, yo estoy a disposición de escuchar todas las ideas, no es porque yo lo haya presentado así que tiene que ser así, las ideas suman, las ideas se aceptan y entre todo vamos a hacer lo mejor para que este proyecto se lleve a cabo y sea un beneficio para todo el departamento y bueno, después también gracias a la disposición que tuvo el señor intendente para con este proyecto ya que el consejo lo pasa en la comisión, bueno, seguramente lo van a tratar estos días al proyecto también los concejales así, mis parejas así lo podemos llevar a cabo y ya podemos empezar con el estudio para que sepamos si va a ser factible hacer la obra o no pero si hay muchas posibilidades ya hablando con los ingenieros trabajando en el lugar y esto va a ser muy posible Bien, no, buenísimo, buenísimo Bueno, concejal, agradecerle como siempre lo hacemos agradecerle a usted por la predisposición de hablar con nosotros siempre que lo requerimos seguramente vamos a estar hablando ya en los próximos días de lleno ya podríamos decir en lo que es la política ¿no? Sí, sí, ahora nos faltan cinco meses hay que relajarse un poco hay que ir trabajando por el pueblo y por la gente escuchar a la gente sí, sí, así que faltan cinco meses y descansamos porque veníamos a full todos con el tema electoral y demás yo sabía como te dije el día miércoles creo que hablamos nosotros al mediodía te dije que las elecciones no se iban a realizar te dije que casa no iba a ser candidato y acerté y también acerté inesperado no comprometerme con nadie hasta porque ya calculaba eso es lo bueno a veces esperar un poquito y te llevo a tomar decisiones aceptadas seguro concejal le mando un abrazo grande gracias por por la comunicación y que tenga una excelente jornada bueno te felicito por Weyman que está acá y que está pegando y lo escuchaba hace un momento que parece lo juro que no lo escuchaba así que escuchalo que usted ve un buen móvil y anda por todos lados bien cara bien cara acá estaba ocupado llegó tum llegó tum tum estaba Isabel también ocupado llegó tum tum no no acá no le esquiva el bulto Weyman así que bueno está bien está bien está bien así tiene que ser gracias gracias Gracias.